A ver, esta resolución es muy muy sencilla, lo que hace es buscar que atrás de cada teléfono móvil haya una persona identificada, haya un DNI para que sepamos qué usuario está utilizando un teléfono prepago. Hay tiempo, vos me preguntabas recién, hasta el 18 de octubre, o sea, pasado mañana. El trámite para poder registrar la línea es muy muy sencillo, hay que marcar el asterisco 234 numeral, repito, asterisco 234 numeral, llamar, y ahí el sistema nos va a ir haciendo una serie de preguntas para validar la identidad. Hay tiempo solamente hasta el 18, ¿qué pasa si no alcanzan a hacerlo, no se enteraron, se va a prorrogar esta fecha? No se habla de prorrogar, lo que el usuario tiene que tener tranquilidad es que si sufre el bloqueo de la línea, lo puede recuperar simplemente haciendo el trámite presencial. La diferencia que sucede ahora es que desde la comodidad de la casa, desde el trabajo, donde pueda, marca el asterisco 234 numeral, registra la línea, valida los datos. Pasada la fecha del 18 de octubre, se va a tener que acercar a la empresa con el DNI y validar su línea. Ahí va a recuperar el crédito, va a poder hacer tamadas, todo normalmente. O sea, puede ser el 18, el 19, 20 o dentro de 3 meses. Puede ser cuando la persona... Se dé cuenta. Sí, se dé cuenta. A ver, el bloqueo de la terminal no va a ser automático a las 700.000 personas que todavía tienen líneas prepagas acá en Mendoza que no están nominadas. ¿700.000? 700.000 en Mendoza. Tengamos en cuenta que el 85% del mercado celular en la provincia es prepago. Es un número realmente importante. Cuando el usuario, nada, se dé cuenta que le han bloqueado la línea, se va a tener que acercar hasta donde tiene el servicio. Habitar, claro, personal. A donde tenga su empresa con el DNI y ahí se lo van a habilitar con el crédito que tenía para volver a hacer las llamadas sin ningún tipo de inconvenientes tal cual lo tenía. Hoy lo puede hacer desde el celular. Pasada esa fecha, lo va a tener que hacer presencial. La pregunta era si no importa el tiempo que pase después del 18 para poder hacer el trámite. Digo, puede ser en dos meses, tres meses, cuando esta persona o se dé cuenta o se acuerde que no lo había hecho. Es tal cual. No tiene vencimiento. Tengamos en cuenta que esta normativa salió en noviembre de 2016. Hace ya dos años y se viene trabajando en este sistema. Aquellos usuarios que a mediados de 2017 ya compraron una línea prepaga, el sistema ya los valida automáticamente. O sea, los vincula a un DNI. El sistema continúa. O sea, que si dentro de tres meses van a registrar su línea, lo van a poder hacer. Lo que va a suceder después del 18 es que esa línea va a quedar bloqueada y no la va a poder utilizar hasta tanto no sepamos quién hay atrás de ese teléfono. ¿Se bloquea la línea, el chip o se bloquea el celular? Se bloquea la línea y el chip. O sea, no puede realizar llamadas de ninguna forma. El usuario va a quedar incomunicado hasta tanto vaya y lo nomine. ¿Qué pasa con los chips que se vendían en los negocios, en los kioscos, que eran de muy fácil acceso? Bueno, justamente lo que busca esta resolución es darle respuesta a eso que vos estás diciendo. Uno iba, compraba un chip en un kiosco sin ningún tipo de identificación y muchas veces esos teléfonos eran utilizados para hacer delitos o hemos visto también situaciones de secuestro y no sabíamos quién estaba atrás de ese teléfono. Pero justamente lo que busca la resolución, que es una firma conjunta entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Comunicaciones, es que atrás de cada teléfono haya una persona y sepamos quién es. ¿Entonces no se van a vender más? Sí, sí. ¿Se van a vender con un documento? Sí, sí se venden, se siguen vendiendo. Incluso recién ahí te explicaba que ya a mediados de 2017, cada vez que uno compra un chip prepago, automáticamente nos obligan a colocar nuestro DNI, a identificar nuestro número de teléfono vinculado al equipo y al chip. O sea que todos los chips nuevos tienen que estar vinculados inmediatamente los colocamos. Exacto. Cuando vayamos a comprar, automáticamente nos van a pedir que ingresemos nuestros datos y la licenciataria nos los va a validar. La licenciataria, claro, personal, Movistar o la empresa que tengamos. La forma de comunicación ha sido a través de los medios, pero bueno, se viene haciendo campaña hace rato con respecto a esto. Y la gente tiene miedo por ahí de quedar inhabilitado, pero ¿por qué? Uno de los motivos es que las líneas por ahí están saturadas de tantos llamados. ¿Esto se ha solucionado? ¿Se va a solucionar? Puede ser que las líneas estén saturadas por la gran cantidad de teléfonos prepagos que tenemos. De todos modos, hay que seguir insistiendo, a lo mejor probar en los horarios que no sean pico. Y en caso de tener algún tipo de inconveniente, habrá que tomarse la molestia de acercarse hasta la compañía, y que le nominen el teléfono para no quedar incomunicado. Tengamos en cuenta también una cosa muy importante para el usuario. La nominatividad tiene un beneficio de que si el usuario llega a perder o le roban el teléfono, puede hacer la denuncia y sigue manteniendo ese número. Si yo hoy tengo un teléfono prepago que no lo tengo nominado, probablemente me quede sin servicio en los próximos días, pero si yo llego a tener la mala suerte, que me lo roben, pierdo el número de teléfono. Y mucha gente utiliza el número de teléfono para trabajar y cambiar el número, la verdad que muchas veces es un trastorno. Teniéndolo nominado, el número lo conserva. Realiza la denuncia, el equipo lo bloquean a través del asterisco 910, que es una medida complementaria a lo que se está anunciando, y termina siendo también un beneficio para el usuario. Claro, muy bueno ese dato, entonces. Llamando asterisco 910 si te roban el celular. Claro, esa es otra medida que es complementaria a lo que estamos hablando. Si uno pierde el celular, se lo roban o está adulterado, se bloquea a través del asterisco 910. Fundamental ese dato también, porque ¿cuántos teléfonos se roban a diario en todo el país? Tengo el número. A nivel país son 4.200 teléfonos por día. ¿Por día? Por día. Y en Mendoza estamos por encima de los 180 teléfonos por día. Increíble. Es muchísimo. Esta normativa en realidad ha hecho que vaya reduciendo ese número de robos, pero sigue siendo un número realmente importante. Y lo que también es importante es recalcar que si uno lo llega a perder, o le roban el teléfono, que haga la denuncia al asterisco 910. Porque imaginémonos que esto es como un auge en blanco y se va retroalimentando de todas aquellas denuncias que los usuarios van haciendo. Por tanto, si el usuario no realiza la denuncia, el equipo lo pueden comercializar, lo pueden utilizar para hacer hechos extorsivos. Entonces es muy importante que el usuario, a pesar de que ha tenido un inconveniente, haga la denuncia, ya que es la única forma de que ingrese a la base de datos y que ese equipo quede totalmente inutilizado. ¿Se puede hacer de cualquier teléfono? Por supuesto, se puede hacer de cualquier teléfono. Y también la tranquilidad de... A ver, un caso particular, pero yo no encuentro el teléfono. Resulta que si me quedó abajo de la cama, pensé que me lo habían robado, ¿qué hago? ¿Llamo al asterisco 910 para que lo bloqueen o no? Porque la verdad que no sé si me lo robaron. Que llame al asterisco 910, que bloquee ese equipo. Si después lo encuentra, el único que lo puede habilitar es el denunciante original. Cuando uno llama y hace la denuncia, le dan un código de desbloqueo o código de baja. Con ese código lo puede volver a activar. O sea que si uno tiene la duda de que si lo ha perdido o se lo han robado al teléfono, que por las dudas haga la denuncia, a los efectos de inhabilitar ese teléfono. Si después lo encuentra, vuelve a llamar al mismo asterisco 910 y lo va a habilitar sin ningún tipo de problema. Excelente. Última preguntita que me queda la duda. ¿Hay que anotar el número de email para poder hacer la denuncia, el numerito que tienen todos los teléfonos, o solamente con el DNI? No. Para poder hacer la denuncia, solamente con el DNI. Por ahí es prudente tenerlo guardado, pero para hacer la denuncia, uno va a marcar el asterisco 910, le van a hacer una serie de consultas para validar la identidad y le van a tomar la denuncia. Pero no hace falta tener el número de email anotado en la mano o en un papel para poder hacer la denuncia. Muy amable, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Gracias.